hasta aquí la llaga el arco de fuego sabor luchero, sabor ritmo saludos desde el parque de libertad rico, sabor, sabor huéstele sabor, sabor margaro jonselito por eso lo quieren las chicas por esos movimientos tienes un par de ojos negros una sonrisa lenta eso, sabor, sabor, sabor rico eso, mírelo cómo se mueve sabrosura y ahí viene el dulcero ahí viene el dulcero sabor dulcero, sabor eso vámonos suéltelo suéltelo ahí está, ahí está bárbaro, bárbaro bárbaro ay, favorito te buistes sabor, sabor vamos dulcero, vamos dulcero por nada en este mundo 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 si un par de ojos negros una flor sabor, sabor jonselito sabor muestrele, muestrele el dulcero eso dulcero ay, vamos dulcero puro sabor, puro sabor parque libertad rico eso es parte del show El físico lo compromete El físico lo compromete Sabor, sabor, aquí no paramos, aquí seguimos Vamos Lucero Eso, mire como mueve la niña Ritmo, sabor, sabor Eso, ahí está Edith, mira que bonito Como baila, saludos Eso, rico Vamos Dulcero Muestra lo que sabe Pajarito Vamos niño Saludos, saludos Eso, así enamoran las niñas Así ve la chica, José Listo Míralo Dulcero, dulcero ¿Dónde está el dulcero? Fuímonos Sabor, sabor, sabor Llegó Shakira, vámonos Eso, vaya que salió Dulcero Vamos Dulcero Ay pajarito Sabor, 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 sabor Dele gorritas a Shakira, Dulcera Sabor, ayúna Shakira Eso, tópela, tópela Ay, 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 rico Vámonos Sabor, sabor Se te corrió la Shakira Habla, habla Pábé Véngase, véngase Abre, vengase Un gran papadito Está bailando ya sola a ver Es un gran papadito Abre, vénse Está bailando ya sola a ver Están viendo lo que nos importa Vamos, vaya como a ver Es un gran papadito Están viendo lo que no importa Vámonos ya se fue Joselito, ya se fue, vámonos rico no vergonza, yo bailo yo solo bárbaro, lo dejaron solo, bailando solo a Lucero pero él no para, con ese sabor, rico vámonos este es el show del dulcero, eso, sabor, sabor